Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos un nuevo espacio de Zona Agro. Como siempre, trayéndoles la información de primera mano de lo que hoy es noticia en el campo, el sector productivo y sector primario en general, porque como lo menciona en cada programa, es demasiado importante conocer hoy la realidad del sector primario, porque esta realidad se traslada en algún momento, repercute de alguna manera en el sector secundario y terciario, en algún momento del año inclusive. Por ende, es tan importante saber cómo hoy está avanzando el campo, cuáles son las principales industrias, el crecimiento que tenemos, las inversiones, el clima, lastimosamente, que nos está acompañando del todo. Esto va a generar una repercusión negativa en los rendimientos de los principales comodities a nivel país, pero nosotros aquí, con el compromiso de hacer el seguimiento día tras día de cómo van avanzando estos pilares de la economía nacional. Y un importantísimo pilar que en estos años, inclusive durante el año pasado, 2021, y se va a consolidar en este 2022, es la industria del cáñamo industrial, valga este juego de palabras, es el cáñamo industrial del cannabis industrial, que está abriéndose paso a niveles de mercados internacionales. Ya tenemos muchas informaciones en el 2021, y se están consolidando inclusive en este 2022. Y hablamos de esto justamente para hoy, que está ampliando su exportación de productos derivados del cáñamo a Estados Unidos y Europa. Imagínense la repercusión y esto trabajando con campesinos, con familias de la agricultura familiar, inclusive con poblaciones indígenas, comunidades indígenas, y esto es demasiado importante, porque estamos, digamos, subsanando necesidades o problemáticas de fondo, y también dando oportunidades de crecimiento a familias con mucho potencial para seguir trabajando. Nos acompaña en esta tarde el presidente de la Cámara de Cáñamo Industrial del Paraguay, el señor Marcelo Dempan, que le agradecemos por su valioso tiempo para comentarnos un poco más acerca de esta fantástica noticia. Marcelo, ¿cómo te da? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos a la audiencia. Marcelo, el día de ayer nos enteramos de noticias sumamente importantes. Ya veníamos haciendo el seguimiento desde meses anteriores de este salto exponencial que está teniendo la industria del cáñamo nacional. ¿Cómo se concretó esto? ¿Estamos exportando, se está yendo, digamos, un envío de prueba a Estados Unidos? Tengo entendido que Estonia también y Portugal. ¿Esto es así? Sí, te paso a explicar y a detallar. Con el correr del año pasado ya se habían realizado varias exportaciones de diferentes contenedores con diferentes materias primas derivadas del cannabis, pero siempre se venía exportando a granel. Se había exportado a Reino Unido, a Holanda, a Estados Unidos, Canadá y Australia. Desde el mes pasado de diciembre, con el correr de los meses, se fueron sumando empresas, industrias nacionales para hacer alianzas estratégicas para generar productos terminados. Y bueno, desde diciembre del año pasado ya se empezó a exportar primero a Costa Rica, a un distribuidor muy grande que va a distribuir en Guatemala, Panamá y México. Se habían ido diferentes productos terminados en un contenedor completo a Costa Rica. En el día de ayer se hizo un evento donde han participado ministros y autoridades del gobierno también, dos empresas nacionales, industrias locales, han decidido también hacer alianzas estratégicas para utilizar la materia prima del cannabis, para agregar básicamente a los productos que ya venían haciendo, pero con la mezcla en este caso del cannabis y una nueva marca. En esta oportunidad se exportó a Estonia, a un distribuidor muy grande, es un país de Europa del Este, que va a distribuir en Portugal, Holanda y España. Y también salió otra exportación a Miami, al estado de Florida también para distribuir. Y básicamente son pedidos que consideramos de prueba, porque básicamente existen cartas de intención de compra de estos mismos clientes, que en caso de llegar de manera satisfactoria, estarían aumentando a seis contenedores, que eso básicamente implica un millón y medio de dólares de ingresos para toda la cadena de suministro y industrias nacionales que hasta hace poco no utilizaban como ingrediente o materia prima al cannabis, y hoy ya lo hacen, ya están exportando y generando grandes ingresos para el país. Qué bueno, eso va a ser realmente una noticia demasiado alentadora, y tengo muchas preguntas que quiero hacerlas, espero que no sea ninguna. Estos envíos en general, ¿cuánto volumen representa? Y ya mencionabas un monto en cuanto a ingresos de divisas, pero esto que ya se mandó, ¿cuánto estaría representando aproximadamente? Estaría representando alrededor de los 200 mil dólares. Fueron miles de cajas de diferentes categorías de productos. No tengo el detalle porque fue una cantidad bastante importante ya este envío de prueba, que obviamente el cliente importador, distribuidor seguramente va a fraccionar eso a su vez, como de vuelta una prueba para los determinados supermercados, farmacias y diferentes lugares que se distribuyen de estilo. Qué bueno eso realmente. Marcelo, mucha gente no conoce, no tiene idea del posicionamiento que se está logrando con la industria del cáñamo nacional. Pero, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué, digamos, Paraguay tiene esta, no sé si llamarla facilidad, pero se ha ganado la confianza y ha concedido la garantía de ingresar a mercados tan pero tan importantes que hoy están posicionando a la industria nacional del cáñamo? Creo que se debe, por muchos factores, a diferentes trabajos que se vienen realizando ya hace años. El gobierno ha hecho muchas gestiones, trabajos para evolucionar en una ley, en un decreto, en reglamentaciones, en resoluciones, y fue lo suficientemente eficiente en crear una comisión interinstitucional que se la denomina COINCA, que es la Comisión Interinstitucional del Cáñamo, donde intervienen diferentes autoridades y referentes. Y, bueno, ese trabajo en conjunto que han hecho todos los entes del gobierno, por un lado, es uno de los factores principales de que se pudo avanzar. Por otro lado, empresas locales que se han especializado, históricamente han tenido como core business los denominados superfood, que son productos alternativos a los commodities, en donde varias industrias nacionales ya tenían bastante infraestructura, porque lo venían haciendo con la chía, con el lino, con el maní, con productos que no son commodities. Bueno, esa experiencia en los productos alternativos, no commodities, con las autorizaciones del gobierno, inversiones que han habido, mucho trabajo y el apoyo básicamente también de los productores en tener la apertura de cultivar y arriesgarse a generar un cultivo y una producción de un producto nuevo. Todo eso ha creado una coyuntura que hoy hace que Paraguay esté por delante de todos los países de la región, que tal vez se han enfocado únicamente en commodities o en otros rubros y no cedió la coyuntura que cedió en Paraguay. Realmente lo ha dicho, Marcelo, es importante difundir, hacer conocer esto, porque no muchas personas están al tanto del crecimiento exponencial que está teniendo una industria tan importante como esta y que a la par está trabajando con muchas comunidades. Esa es donde quiero preguntarte cómo es ese trabajo de cerca con las comunidades y cuántos miembros conforman hoy la Cámara del Cáñamo Industrial. Bueno, en la zafra pasada, en la siembra pasada, se había llegado a cinco o seis departamentos, se había alcanzado. En la actual zafra se ha llegado a 11 departamentos. Imagínate el crecimiento exponencial que viene. Imagínate también el trabajo público de poder fiscalizar a tantas familias en tantos lugares, así que hay mucho trabajo detrás. Está llegando a casi todo el país, ya a miles, entre productores, empleados, de industrias. Esto está creciendo de una manera muy rápida y esto va a crear un efecto multiplicador muy rápido, por un lado. Por otro lado, es lo mismo que está pasando en campo con la agricultura y la siembra está pasando con la Cámara. Cada día se están sumando empresas nacionales que se están acercando a la Cámara. Hoy hay pedidos de alianza de hierba mate, de bebidas, de café, de bebidas alcohólicas, de agua, de galletitas, de cosméticos, de body care, de crema de jabones. Es una infinidad de productos de ropa donde se puede industrializar. Y bueno, básicamente hoy ya son más de 50 empresas miembros y bueno, todos los productores que cultivan los comités y las asociaciones también, por supuesto, son miembros de la Cámara. Así que hoy ya estamos compuestos por varias miles de personas entre productores y empresas. Y esto va a seguir creciendo muy rápido. Qué bueno realmente, Marcelo, imágenes que estamos mirando ahora mismo de cómo es el trabajo del día a día de las comunidades, cómo se va fortaleciendo esto, el crecimiento exponencial realmente. Y volver a destacar esto, lo hable Iniciativa y una industria que está generando mano de obra, oportunidad, ingreso para miles de familias. Y consultarte dos cuestiones. Por un lado, creo yo, la cuestión del tabú que todavía se genera a nivel regional por el consumo del cannabis medicinal, el cannabis industrial y, por supuesto, el cannabis con otras finalidades, que todavía tenemos ahí un trecho, un desafío para romper ciertos mitos en torno a este producto, ¿no? Así mismo es. Hay que seguir creando un marketing educacional. Es muy importante el trabajo que realizan ustedes los periodistas, que se informan, que leen, que miran lo que se está haciendo en otros países y pueden comparar lo que se está haciendo en Paraguay y eso a su vez poder comunicarlo a la población. Creo que naturalmente se va a ir dando una flexibilización. Creo que estamos en un proceso normal. Esto ha pasado en Estados Unidos, en Europa, en Canadá y en otros países. También han pasado por ese proceso. Creo que dentro de poco todos vamos a estar consumiendo de alguna manera productos que tengan algún ingrediente de cannabis industrial no psicoactivo. estamos convencidos de que lo que está pasando en Paraguay y esto va a ir muy rápido y dentro de poco va a haber consumidores de cannabis con el sector de alimentos o de suplementos o de cosméticos y, ¿por qué no?, también farmacéuticos, textiles y de otra manera. El apoyo va a darse naturalmente cuando la gente vea que se está trabajando de manera seria, cuando la información llegue clara y se pueda entender de que acá no hay nada oculto, acá no hay nada ilegal, acá se está queriendo potenciar la economía con algo alternativo para generar un impacto socioeconómico y sustentable en donde posiciona el Paraguay en un impacto social que pueda dar un ejemplo al mundo y es lo que está pasando en este momento. En ninguna parte del mundo se desarrolla el cannabis industrial con comunidades indígenas o agricultura familiar como se está haciendo actualmente. Cuando los clientes se enteran de que se está haciendo con comunidades indígenas y que uno se toma el trabajo, la inversión, el riesgo de desarrollar con una agricultura familiar, que eso lleva a una complejidad mayor, ese esfuerzo, ese impacto social es sustentable y ahí es donde está el apoyo y la diferencia también del crecimiento de Paraguay para con otros jugadores en el mundo con los que estamos luchando, Estados Unidos y Canadá, que hacen otro tipo de negocio con el cannabis, no como el que hacemos nosotros, están enfocados más en otros objetivos, el cannabis tiene una ramificación tan grande, así que creo que estamos aprovechando una gran coyuntura y creo que se va a dar naturalmente en donde todos se flexibilicen y entiendan las oportunidades que tenemos como país. Categóricamente es así, Marcelo. Ahora preguntarte esto, el clima, ¿qué relación tiene con el cáñamo industrial? Esta ola de calor, la sequía, un fenómeno como el de la niña que actualmente está azotando a comodities tradicionales, ¿de qué manera se relaciona con el cáñamo industrial? Bueno, todos los excesos son malos, mucha sequía o mucha lluvia incluso es también malo. Entonces, cualquier extremo climatológico va a afectar a cualquier cultivo que no esté en un invernadero, es decir, al cielo abierto, como es el caso del cáñamo y los comodities y otros. Dentro de todo, en comparación con los comodities, podemos dar un muy buen ejemplo que en este invierno pasado, en julio, cayeron siete heladas. Básicamente se destruyó el maíz, trigo y otros productos similares y comodities y no comodities. Incluso fue afectada la chía de una manera impresionante con las heladas y sequías, hubo las dos cosas. El cáñamo tuvo una productividad menor a la que hubiera tenido si no hubiera habido un clima tan duro, pero se cosechó y se cosecharon rendimientos aceptables dentro de todo, por lo que significa que tiene más resistencia que otros productos tradicionales. Está más que comprobado, fue el único cultivo, básicamente, que dio resultados que no dieron pérdidas. El resto de los cultivos de invierno fueron azotados por una ola polar que hubo en Argentina, Bolivia y Paraguay, y el cáñamo disminuyó su rendimiento, pero no fue azotado. Está considerado en el mundo un weed. Un weed significa una hierba y se refieren a un arbusto, a un yuyo. Tiene una fortaleza impresionante. Y ese es un valor agregado importante también para los productores en épocas como estas, donde muchos saben si apostar por la resiembra de soja, apostar por el maíz. Me imagino yo que el cáñamo industrial podría ser una alternativa más que válida para estas épocas del año. Marcelo, para no dejar pasar y tener un contexto a nivel general, ¿cuánto producimos en promedio anualmente con la industria del cáñamo y cuántas hectáreas o cuánta área abarca esto a nivel país? Bueno, en hectáreas estábamos más o menos alrededor de 1.700 hectáreas y se va a estar sembrando de vuelta más o menos finales de marzo y abril, se está haciendo dos veces al año, No se podía crecer mucho más porque se estaba también en proceso de registro de cultivares, que es un proceso y exigencias de ley de semillas para poder seguir creciendo. Entonces, ahora vamos a crecer en superficie con mayor velocidad. Por lo cual, ¿cuánto significó en volúmenes estas 1.700 hectáreas? Es muy difícil determinar porque se elaboran diferentes productos, se elaboran nueces o se elaboran harinas o proteínas o aceites. Entonces, es difícil determinar en volumen porque la diversidad de materias primas que se pueden elaborar de lo que es la planta es muy diversificada. Pero se está creciendo de una manera exponencial más del 100% en cada ZAPRA. Es demasiado importante lo que mencionas, Marcelo, y tenemos que hacer el acompañamiento de esto. Y no sé si te complico con esta pregunta, pero haciendo un pequeño balance general de lo que nos dejó el 2021, o por ejemplo, haciendo un comparativo de noviembre a diciembre, ¿cuánto fue ese crecimiento? Más del 500%, tanto en volúmenes, en exportaciones, en áreas, en todo. No había empresas en aquel entonces que hacían productos terminados, hoy las hay. Hoy hay más de 18.000 puntos de venta locales que están vendiendo y comercializando de manera nacional diferentes productos con cannabis. Se han sumado muchas farmacias, supermercados, se han sumado ciudades como Encarnación, todas las ciudades de frontera. Se está creciendo muy rápido. Se han sumado 8 o 9 países nuevos en exportaciones. Y bueno, esto va a seguir generando básicamente un efecto multiplicador a medida que industrias nacionales se sigan acercando y ahí se va a estar básicamente generando un montón de nuevos productos que hoy no hay. Probablemente en la próxima conversación que tengamos va a haber un montón de nuevos productos que hoy no lo hay. Es realmente fantástico el escenario que se genera a través de esta industria y las oportunidades también que se van generando. Por eso quiero hacerte la última pregunta, Marcelo, agradeciéndote por este valioso tiempo que nos das. ¿Cuáles son las expectativas entonces que tenemos para este 2022 en torno a esta industria creciente exponencial del cáñamo nacional? Es seguir industrializando, seguir generando más materia prima porque esta planta es tan versátil que te da diferentes maneras de poder industrializar. Ya se tiene una planta de extracción de cannabinoides, que son las sustancias químicas naturales no psicoactivas que trae la flor. Eso va a generar ahora poder empezar a distribuir también a las alianzas estratégicas. Por ejemplo, el famoso CBD, que es un extracto proveniente de la flor. Básicamente, la flor pasa por un proceso en donde se le saca el extracto esencial a una hoja de menta, el mentol, a una hoja de jazmín para hacer perfumes y en lo que es una flor de cannabis son los cannabinoides. Eso se puede industrializar de mil maneras. Se utiliza como un ingrediente. Europa, Estados Unidos, por ejemplo, la empresa PepsiCo ahora lanzó una línea de gaseosas con CBD en Alemania. Bueno, esto queremos replicar también en Paraguay. Imagínate poder incluir el CBD básicamente en todo. Eso va a repercutir. Más superficies de hectáreas, más industria, una nueva materia prima, más todas las que ya veníamos haciendo. Así que, bueno, invito a todos los que quieran innovar y generar un gran impacto como se está haciendo, tanto para la agricultura familiar, como para las industrias, como para toda la cadena, que se acerquen a la cámara y que podamos avanzar y poder colaborarles para poder generar productos nuevos para el mundo. Eso sí. Marcelo, simplemente para no dejar pasar, porque también queremos replicarnos con esta información en el impreso. ¿Este 500% que me decía sería el acumulado de enero a diciembre o de noviembre a diciembre? Contabilizando de la zafra de invierno del 2020 para el 2021, o sea, un proceso de un año, lo que pasa es que las zafras no son generalmente de enero a diciembre, como estamos acostumbrados. Entonces, contabilizando de la última zafra a la última zafra un año, el crecimiento fue del 500% más. Excelente, excelente. Una aclaración, entonces, con esto más que nada agradecerte por tu tiempo, Marcelo, desearte muchísimos éxitos a todo el gremio. Bueno, como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Espero que no sea la última. Les mando un abrazo. Que estén bien. Gracias. Excelente, Muchísimas gracias. Así lo teníamos con nosotros en vivo y en directo a Marcelo Demel, el expresidente de la Cámara de la Industria del Cáñamo Nacional, hablando un poco de este importantísimo avance que está haciendo Paraguay, que ya lo hizo en el último mes de diciembre y que se está ampliando para este mes. Esto conquistando nuevos mercados, nuevos productos, dando oportunidades a comunidades campesinas y a familias también que trabajan muy de cerca con la industria y a comunidades indígenas, que es lo más importante, está poniendo Paraguay a la vanguardia en una industria tan novedosa como esta y, por supuesto, también rompiendo todo tipo de paradigmas en torno al consumo del cannabis industrial. Pero bueno, nosotros con esto llegamos al final. Lastimosamente tenemos que despedirnos agradeciendo la preferencia y la compañía que nos dan en cada tarde. Será hasta la próxima. Gracias por la preferencia. Chau, chau. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante. El ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfrutad todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris. Todo un banco. Todo un banco. Todos los restraint. Todo un banco. Todo un banco. Todos con esta ganada. Lo martí. Todo un banco. Todo un banco. Duas. Un banco. Todo estén. Ilro. Un banco. Un banco. Luchara. Un banco. Ponernos. Deemo. Todos. Dos. Un banco. zia. Un banco. жизнь. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.